¡Buenos días! ¡Feliz Vlogmas! Se ve gris en la cámara, pero es verde, es como un Hunter Green, súper bonito, puse eso ahí, miren los bebés Y ahorita voy a empezar a decorar esta mesa, nomás voy a hacer este cuarto hoy porque voy a grabar un video Y lo quiero arreglado con Christmas, pero les voy a enseñar lo que voy a hacer, creo que voy a mover esto y voy a poner el árbol ahí Oh shoot, but we're gonna be backlit Ahí veré, ahí les enseñaré, pero les quería saludar, Benji se jaló Mañana bañan a los bebés, porque ahorita están medio rascuachines, mira, enséñale tu Grinch pa, enséñale tu Grinch pa, pareces el Grinch Pareces el Grinch Mira, el Otis Look it, parece Grinch con su hair Odi, oh my goodness, Otis versus, ¿qué pasó? Mírenlos No se siente muy cómodo, siente él como si está en el espacio de Benji, porque Benji se enoja Yeah, Benji se enojó Oh, goodbye But yeah Tenemos una toalla ahí porque estaba lloviendo, so estaba todo mojado Buenos días familia chula, no los llevan al gimnasio conmigo porque iba de carrera y iba con Arturo Novio comprometido de mi prima Sí, eso, 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 eso Alright So fuimos al gimnasio y estamos tratando de ir al gimnasio como unas tres veces a la semana Cuando dice tratando, no está hablando, no, cuando dice estamos, está hablando de él Yeah, yo y Arturo, porque Arturo también va conmigo y estamos Not to me ¿Vale? No, I said not me Ahorita mientras estamos en winter es cuando hacemos ejercicio Alistamos para summer Good for you Ok Ok, voy a empezar a decorar Oh, ¿quieren ver mi outfit tan sexy? Sexy Un movimiento Sexy Ahorita, nomás que compré talla small, pero siento que pudiera haber hecho extra small But yeah, this is my outfit Whoop Estoy sacando todo que tenemos en bolsas, en cajas, la verdad, ni sé lo que tengo Pero este me acuerdo que lo compré en Target, creo, yep Y es uno de mis favoritos porque está tan sencillo, pero tan bonito Season's greeting So este va aquí en el sofá Se me olvidó que tenía esta calabaza Hello calabaza Esta calabaza en el sofá Isn't it so cute? Oh, y mi arbolito Díganme si este no es el arbolito más chulo que han visto en su vida Este es de Target, también lo compré el año pasado Vamos a quitar la etiqueta ¿Era que está bonito, Benji? So Este lo voy a poner aquí porque resalta con lo negro de la silla ¿Lo pueden ver? Oh, so very cute Ok, esto lo voy a mover Aquí voy a ponerlo con todas mis calabazas También tengo este Estos los compré, creo que en... También en Target Todo lo voy a comprar en Target Estos son... me encantan Tienen pinitos Esta mesa normalmente la tengo súper sencilla Poquito decoraciones Nada crazy So we'll see We'll see a ver qué hago Oh, esta es la otra cosa que les quería decir Se me olvidó que tengo esta Me voy a quedar con esta Y la otra creo que la voy a poner en la otra sala Esta Oh, tal vez la regreso porque no me gusta ¿Ven? Ya como junto al verde como que se ve más verde Pero siento que se ve como gris Pero voy a poner esta porque esta me gusta Esta la compré en Joyens el año pasado So voy a mover esta Hay un cochinero ahorita en la casa Pero whatever Oh, esto lo vamos a mover Aquí tengo mi little bench No sé si pueden ver Pero a ver qué pongo ¿Qué piensan? ¿Son muchos o...? Sí, tengo que ver Siempre pongo cosas y luego los muevo Así es como... ¿De acuerdo? ¿No crees que... Está muy pequeño aquí este? ¿O piensas que está bien? Perfecto El año pasado lo puse aquí ¿Qué es aquí? Ya, lo mismo donde tú quieras Es que es nuestro proceso de... ¿Cómo se dice? Our creative process Bueno, ¿qué piensan ustedes? Se vieron muy delgadito Siento que se tiene que abrir un poquito más Y ya cuando se abran todos pues Se llena un poquito más Lo que hace también es que hay que abrirlo Ahorita tuvieron la música de Navidad Todo lo que da Pero como estamos grabando ¿Y no? Si no tienen falda Pómen sus pantalones No sé Si no tienen falda para su árbol Usen una cobija Eso es lo que hice el año pasado And I was like Cute Mis chulas Vamos bien Puse una cobija debajo Para que se mirara como más bultoso Y ya encima puse esa Esa la agarré en JCPenney hace uff años But isn't it cute? Y ahorita que le pongamos las bolitas Voy a decorar acá también Porque, mira, ahorita se ve un desastre Pero no se preocupe I don't know Y tal vez deje el árbol aquí I don't know Ahí veremos Ok, mis chulas Me gusta el vibe Siento que se es súper bonito Creo que voy a poner algo aquí Porque siento que falta algo en el espejo But aquí puse Aquí donde tengo mi little bench Puse esto Tengo que limpiarlo Y meterle una vela Este arbolito Que también es de Target ¿Qué más he puesto? Mi cobija Little throw Target Target Y acá puse diferentes arbolitos De diferentes colores Texturas Como este es de tela Madera Madera Y luego este pinito I think it looks cute Aquí puse esta vela Tengo que poner algo aquí Nomás no sé qué Dice Christmas Morning Con mi libro Así es como se ve aquí El otro arbolito de Navidad aquí Y obvio Este es como El principio Todavía vamos a decorar El resto de la casa Pero Este cuarto Creo que ya está Creo que voy a mover esto Y Poner algo más aquí I don't know Ya veremos Voy a poner el wreath Aquí En la puerta Así es como se ve por ahorita Oh, es súper cute Oh my goodness Es súper bien Ya tenemos regalos Debajo del árbol Dos regalos Para una persona Actually van a ver Tres regalos Debajo de este árbol Y los tres Son para la misma persona Oh, miren Le puse una velita Aquí Isn't it so cute? O sea, no es de verdad La vela But it looks so cute Me encanta Me encanta mi banquito Ese banquito Por si quieren saber Lo compré En HomeGoods Oh, miren Todavía está ahí la etiqueta Creo que me costó Como $40 Yep $40 Here we go $40 En HomeGoods Es hora del cafecito En mi taza hermosa De Target $5 mis chulas Les dejo el enlace En la cajita Tienen muchas Están súper bonitas Moví mi banquita aquí Y como que me gusta El vibe Y acá puse Mis Our little coffee Pods That goes there Oh, pero delicious Pero delicious Ahorita Casi toda la casa Está un desastre Y aquí tenemos Un 5 de metro Tenemos la caja del árbol Compré un nuevo café De Nespresso No sé si les dije Sabéis, tiene un poquito Oscuro Be delicious So good Ok Seguimos grabando So pretty So pretty El video Que tengo que entregar Uy Pero mi casa Mis chulas Mi casa Se siente como Christmas Miren nada más Luego me está ayudando A envolver el último So cute Les tengo que enseñar Donde puse Los stockings De mis bebés Esta área Todavía no la arreglo Pero sí puse esto aquí Oh my goodness Benji Oh yes Y se las voy a llenar De cositas Y el día de Navidad Van a abrir sus regalos Porque sí abren regalos Sí saben cómo abrir regalos Vea It's not so cute Es lo único que tengo aquí Pero voy a mover todo esto Esta lámpara Todo se va a mover Porque pues vamos a poner Lo de Navidad Mis libros Miren Estos son todos Bueno la mayoría Este sí ya lo leí Este Y este Voy a sacar los que no he leído Para que vean Todos los que ya leí Es que tengo unos nuevos aquí Ok ya Todos los que ven aquí Todos estos libros Son los libros que leí este año Me propuse a empezar a leer este año Y miren Wow Eso es un poco cool No lo había pensado Estoy tan orgullosa de mí Estás tan orgullosa Un día les dije Un día voy a tener mi librería Y si se preguntan Qué hago con todos estos libros Se los presto A mis primas A mi hermana Amistades Cuando quieran leer un libro La mayoría de veces yo lo tengo Entonces se los presto Y así Ellas no tienen que comprarlo Y tal vez un día Cuando ya sienta Como que puedo ¿Cómo se dice? Like Separarme de ellos Entonces los voy a donar Ya sea una prepa O una librería O a un lugar Pero por ahorita Tengo una conexión A todo Especialmente a todos estos libros Porque este año Fue cuando empecé Mi meta De leer más Y todos estos libros Significan mucho para mí Siempre que veo Por ejemplo Este Fue uno de los primeros Que leí Ahorita les digo Cuál fue El que Este fue uno de los que Menos me gustó The Spanish Love Deception Dios mío Este libro Oh my god Fue tortura Terminar ese libro Tengo muchos libros Y me llevan a un momento En mi vida Que I don't know Me gusta Mi colección Pero estoy buscando El primer El primer Oh aquí está The People We Meet On Vacation Este fue el primer libro Que leí de Emily Henry Este año Y fue el libro Que de verdad Me hizo enamorarme De leer Me acuerdo que Cuando empecé Este libro Empecé este año Con muchísima Muchísima ansiedad Y quería Hacer muchos cambios En mi vida Y Fuimos a Barnes & Noble Y les pregunté En Instagram Que quién me recomendaban Y muchos de ustedes Recomendaron este Entonces lo compré Y lo leí Y me sentí Tan feliz Y tan Como Orgullosa de mí Porque leí todo el libro Como en tres días Creo que es como De 300 o 400 páginas 361 Y ya después de este Empecé a leer Los de Colleen Hoover Y pues sí No sé No sé cómo A darles la historia De mis libros But Yeah Este es mi library Estos todavía no los leo Entonces Estos los tengo acá arriba Este libro El 101 essays Sí Ya lo empecé a leer Pero no lo he leído De O sea Completo Pero sí he leído Bastante del libro Me encantan Si lo tienen en español Se los recomiendo O si Están Practicando O aprendiendo su inglés Les recomiendo este libro Es súper bueno Acabo de cortar la papaya Que teníamos aquí Ya se me había olvidado Igual como este plátano Que tenía también aquí al lado Ya se me había olvidado Pero este está perfecto Porque está bien dulce A ver si mi chula Me hace un Banana nut cake Banana nut bread A ver A ver A ver Ya tengo años Que me dices siempre Que me va a hacer Años 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 Que me va a hacer Y a ver A ver si A ver si ahorita Con eso la motivo Ok Ya tienes años Que me dices Que me vas a hacer Con esto Con esto Ponerte aquí Enfrente a la familia chula Oh Yeah Pero miren Le traje su Pie Está bueno Muy delicioso Con un poquito De sal Y limón Ya grabé Y me recosté aquí En el sofá Porque tenía que Ver todo lo que grabamos Vamos a Cenar Su Chingada madre Pero No teníamos ganas De salir Entonces Estaba borrosa la cámara Much better Sorry No teníamos ganas De salir So El mamón ordenó Sushi De uno de nuestros lugares Favoritos Es lo que vamos a cenar Y antes de sushi Papaya Papayations Llegó El sushi A ver No sabemos Que hay Oh wow El mamón tiene todo Estos están Shishitos Oh yeah Shishito peppers Estos están Tan deli Este es el Crab salad delight Este es el Ishiro The three amigos Y Spicy tuna Yum yum Oh wow Vamos a comer bien Se nos olvidó Por completo La razón por la cual Compré este Advent calendar Que es para mis bebés Es para abrir Una cajita Todos los días Para ellos Y Como se nos olvidó Este es vlog Número Cuatro Vamos a abrir cuatro Ok Box number one Oh Dos cada uno Pero va a ser cuatro Dos cada uno Oh wow En una caja Oh Los que sobren Los podemos poner En el jar Ajá Ok Hay un jar De ellos Ok Wow Este lo compré En Costco Y todavía lo tienen Así lo quieren comprar Para sus bebés Ok Esta fue caja número uno Caja número uno Ok Que vean las cajas Caja número dos Hold on Hold on Hold on Hold on Wow Pretzels Que eran estos Gingerbread Oh no Yeah Gingerbread Bien educados Pretzels Ok Ahora el primero Bien educados Yummy Ok Ok Ahora caja número tres Ahí está al lado Oh Benji Look Oh Benji Tiene una nueva Ok La dejamos para después A ver Falta una más Ok Caja número cuatro Ponla de regreso en tres Y ahorita la sacamos otra vez So Caja número cuatro No está cuatro Otro chiquito Oh Even better Hasta mejor Oh wow Este que es Oh Estas son Estreguitas Wow Estreguitas para mis bebés Es como cereal Ok Un poquito cada uno Ahora está como Ahora ahora es Ok My baby Wow Good job So miren que chido So Cada día Viene una bolsa Una bolsa diferente Y lo bueno es que no son poquito Es bastante So todo esto Mira ahora tienen ellos En treats It's pretty cool Porque va a sobrar Para que tengan más treats Durante el mes Míralo Benji Get your ball Look Benji Your ball Go Go get your ball Go get your ball He's like No Quiere otro He's like Ya sé de que sale Yeah Where's your ball Go get your ball No No quiere más Mañana Mañana Oh Mañana vamos a ver la reacción De ellos Vamos a ver la reacción Esta es la de mañana Yeah Vamos a ver que hay mañana En el número 5 Que se van a divertir ellos Are you excited my boys Oh look Lo voy a poner aquí Oh so poco Cuando ya No lo Vamos a llegar Todo va a estar abierto Todo va a estar abierto Ya no lo puedo dejar ahí Pero si está cerrado No van a poder True Ok Voy a vaciar esos En su Tenemos un frasco Lleno de Sus treats Se los voy a sacar Lo compré En HomeGoods Como si son gallinas Como si son gallinas Como si son gallinas Van a tener treats para todo el mes Oh ya Oh ya Si se los Oh ya Si se los metió aquí Y eso van a ir ahí No sé si les enseñó esta taza Pero Yeah Es muy cool El target ¿Sabes lo que deberían hacer? Lo hubieran hecho con una tapanera Para que tu café se quede la calidad Vamos a hacer avena Porque luego tiene antojo Ok Esto ya está ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Nosotros pensamos que mañana Ni te dieron un ratito Que ya estará Hilarioso Mira el otro Mira el otro En mi esquina Siempre Estoy trabajando Acabo de subir Todos los clips Del vlog Para editarlo Ya me voy a acostar Estaba trabajando En la compu Subiendo Clips Del vlog Me tengo que ir a quitar Este maquillaje Y acostarme Estoy cansada Son las 12 A dormirse adentro Porque Estoy muy cansada Lo bueno es que Hice todo lo que quería hacer hoy Menos una cosa Pero Lo demás Lo hice Vamos a A quitarlo de nuestra lista Boom Y Mañana Creo que mañana Voy a tomar el día de descanso O sea no voy a poner nada En mi lista mañana Tal vez Maybe Maybe no Ahí veremos Muchísimas gracias Espero que disfrutaron De este vlog De decorando Una parte De la casa Todavía vamos a decorar El resto de la casa Y Ovi Lo vamos a hacer juntas Juntos Yeah So I love you Que pasen buenas noches O buenos días Dependiendo a que hora Están viendo este vlog De hecho Díganme A que hora A que hora Ven los vlogs En la mañana En la tarde En el mediodía Díganme But yeah Bye Bye Bye